Confirmado, Nuken Fulu y Saúl Coco jugarán la Copa África de este año debido a que sus dos selecciones ya están clasificadas, por lo tanto serán bajas para la Unión Deportiva Las Palmas durante el mes de enero y hasta el 11 de febrero en caso de que llegaran a una hipotética final.